Argentina recibirá un préstamo de 50 mil millones de dólares tras firmar este jueves un acuerdo de tres años con el Fondo Monetario Internacional. Otras entidades aportarán otros 5.650 millones. El monto de 50 mil millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Argentina había solicitado ayuda al FMI hace un mes tras unos días de turbulencias económicas en las que el peso se devaluó casi un 25% frente al dólar. Nuestra intención será otra vez apoyar a Argentina para que pueda salir de este particular periodo en una posición económica incluso más fuerte. El gobierno de Mauricio Macri insiste en que el préstamo evitará una crisis y ayudará a reducir la inflación y a conseguir el equilibrio fiscal. Pero el FMI es un tristemente viejo conocido de los argentinos y las tensiones con los sindicatos aumentan ante esperadas nuevas medidas de austeridad mientras la inflación en lo que va de año ya alcanza el 10%. Gracias. 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 Gracias.